Yo voy más por el lado de que pienso que o sea ¿qué tipo de ser crea vida? ¿Me explico? Si o sea, no me cuadra porque creo que a lo mejor que los personajes que serían, entre comillas, los culpables los modeladores, los que van más allá, creo que serían personajes que pero que tendrían otra actitud quiero decir veo difícil que un personaje así que adquiera o desarrolle la capacidad de crear vida de la nada no tenga una actitud diferente no sé si decir endiosada o de rechazo a o sea, yo igual se me está yendo un poco dentro de la cabeza pero o sea, a mí no me cuadra por los personajes porque no sé, mi intuición me dice que unos seres que tuvieran esa capacidad a lo mejor actuarían de otra manera no sé cómo concretarlo total, que mi intuición es que no no lo consigo ahora la mejor forma de terminar como lo pienso para el próximo programa a lo mejor lo no, no si os lo he preguntado no porque yo piense que sí y os quiera convencer sino porque quería saber qué pensabais y me parece bien que días que no y cómo lo razonáis o sea, quiero decir que que yo sé que que esto no igual no es ni 50-50 pero una parte de los oyentes dirán que sí y otras que no y otros no dirán que vamos a porque no cabe más o sea, si este fue el motivo o no de la guerra pero vamos que no simplemente tenía curiosidad de saber qué pensabais ahora una vez que hemos analizado a fondo estas tres primeras historias que aún nos quedan unas cuantas para analizar pero bueno a fondo a fondo yo creo o sea, hemos hecho ahí hemos empezado años fuertes igual este programa igual hay que hacerlo en dos partes igualmente y que en cinco partes Canis parte 1 parte 2 no lo sé cuánto rato llevamos grabando son las tantas pero ha sido intenso y aún tengo aún tengo una última pregunta para vosotros pero que a ver qué os parece esta esta ya redobre de tambores porque viendo que Landre es un ser que muere y vuelve a la vida es decir traspasa las puertas de la muerte y vuelve a la vida primero por Lyra que si vuelve a Landre a la vida por Lyra y está vivo y lo damos por bueno eso y está vivo en el mundo real vemos como que esos personajes sí son capaces de dar vida o por lo menos volver a la vida lo que estuvo vivo en algún momento o sea ahí vemos esa capacidad de ese personaje ¿no? que es capaz de hacerlo y luego que él mismo su propio poder le devuelve la vida y no puede morir y si se ha suicidado o alguien lo ha matado en algún momento imagínate algún combate es capaz de matarlo y regresa a la vida imagínate que no has muerto pero está una hora dos horas muerto hasta que vuelve a la vida ¿no? que podría haber pasado en 5.000 años en algún enfrentamiento porque hay seres muy poderosos y no lo sabemos ¿no? entonces mi pregunta es viendo esto ¿no? y Telu quien sea Telu se crea a sí mismo y nace y renace y se reencarna y todo eso y lo un poco analizando las palabras de Kuo diciendo que las puertas de la muerte desde puertas de la muerte no hay nada más o eso nos han dicho ¿creéis que cuando Kuo finge su muerte porque arrepentirá que finge la muerte y todo el mundo piensa que está muerto ¿la finge? ¿o realmente sus enemigos creen que está muerto porque en algún momento Kuo muere y puede regresar a la vida igual que estos personajes por el motivo que sea por alguna maldición porque algún personaje le sea capaz de hacerlo volver a la vida o por lo que sea es decir esta pregunta yo no me había planteado nunca pero viendo esta capacidad en este mundo de otros personajes que lo han hecho ¿por qué no? ¿qué más clividad qué más corpuesta en escena para un Eden Arrú que en lugar de fingir su muerte morir de verdad y luego volver a la vida? a lo mejor a él no quería porque es un hombre esperando la muerte pero bueno imaginaos esto yo no me lo había planteado hasta ahora y mira que le he ido la saga a veces pero pero podría ser ¿os encaja? también podría estar esperando la muerte porque no puede morir y por eso la espera podría ser o por algún tipo de pacto para aplazar su muerte pero cuando muere por ejemplo Aliax relace en su cuerpo ¿no? entiendo sí en principio sí y pero claro aquí sí que sepamos tampoco ha dicho que sí como si fuera como que escribiste tú ese párrafo ¿no? lo pasaron a ti ¿no? ¿cómo no va a ser eso? claro la pregunta es yo siempre me he imaginado que cuando lo matan pues así como que se transforma en humo o cualquier cosa como cuando expulsas élitos pero si si matan a Quoth yo entiendo que el cadáver o habría desaparecido o la gente de allí al ser un personaje importante lo enterrarían o lo pondrían en algún sitio importante y si desapareciera el cuerpo lo sabrían ¿no? ¿o creéis que simplemente lo entierran y ya está? bueno no lo sé pero del personaje que no hemos dicho nada pero que creemos que pueda estar ya sabes dónde encerrado se supone que está muerto ¿no? sí y esperamos lo vamos a ver vivo en el tercer libro ¿no? ya sí también y hay argumentos para eso cuando llegamos a teoría entonces sí ya la contaremos esta porque si no nos vamos a o sea empalmamos pero no que verdad pero bueno asumes que hay un personaje que lleva mínimo 200 o 300 años muerto y que vamos a ver en el tercer libro sí pero a lo mejor a lo mejor lleva muerto poco tiempo es muy complicado hablar sin hablar ojo pero o sea a lo mejor murió durante un cierto tiempo y cuando se ocultó está vivo por así decirlo o está esto pero los demás no lo ven que está vivo ¿sabes lo que quiero decir? o hablo menos sé lo que quieres decir pero Michael Jackson Elvis 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 en la isla en la isla de los famosos no pero quiero decir este me planteo que si este personaje y esa teoría fuese cierta que la contaremos cuando lleguemos a hablar desarrollada completamente si esto estamos en lo cierto que no tenemos ni idea por supuesto es una cosa nada pero pero bueno si eso fuese cierto y lo del antre fuese cierto etcétera y con ejemplos de una acción que se ha creado vida aunque sea un arbolito me da a pensar que si en este universo existe este tipo de magia y que Rufus ha dicho que hay como 13 tipos de magia y quizá alguna ¿por qué no? fuera más tipo nigromántica de este estilo y Lyra tiene ese poder ¿por qué no Kuof para fingir su muerte perfecto? porque claro es difícil engañar a un Chandrian ¿sabes lo que quiero decir? que no te has muerto es decir por muy buen actor que seas si te persigue el ejército real por matar al rey si te persiguen Chandrian vete a saber quién más los SICE etcétera etcétera a toda esta gente engañarla fingiendo lo veo muy difícil no creo que se cansen ni sean tan tontos en cambio engañarla muriéndote de verdad y luego volviendo a la vida quizá modelado y quizá como Code y quizá eso explique porque no tiene poderes porque con su nuevo nombre y nueva modelación no es el mismo es otro ser como decía Cronista y ese otro ser no hace música no hace magia etcétera entonces tiene el cuerpo y la mente lo que hablamos pero no tiene esa parte que hablaba que argumentaba antes entonces quizá eso explicaría primero el momento actual y explicaría que se traguen de que ha muerto no sé si si también puede ser si claro yo siempre he pensado que por ejemplo Lanre o salir a ser enferma porque se vincula a Lanre pero si aquí por ejemplo Code se vinculara a algo que no es vivo por así decirlo como el halcón tricerrado podría seguir vivo aunque estuviera vinculado a esa cosa sí que podría o sea sí que que Code en un momento dado podría mostrar cualquiera de las habilidades que estamos viendo sí pero no sé piensa que el para revivir Aliax Aliax ha tenido que acceder a un poder oscuro super no sé qué o sea una cosa muy 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 potente no es algo tan sencillo ha tenido que ir a la a la fuente de un poder impensable ¿sabes? sí eso es cierto eso es cierto pero por eso me da a pensar de que Code lo pueda conseguir porque si Free has sido por méritos propios pero si Aliax era un tío que no tenía Lanre no tenía ningún poder de nominación ninguno y simplemente pues se hacía magia de sangre con como creemos o luchador de espada o ambas y accede a ese poder y de repente ni él mismo puede morir del poder que tiene y hay un paralelismo total entre Lanre y Quove que nos pidieron que subiéramos ese vídeo por YouTube y lo prepararé cuando pueda porque estas semanas tenéis que entender que este programa lleva muchas muchas horas pero bueno cuando ya la bajé no solo de hacer los de preparación entonces bueno implica ahora cuando semanas más a ritmo normal de un programa por semana y capítulos más más evaderos pues podemos dedicar tiempo a estas otras cosas entonces hay como 20-25 puntos que hace Lanre y hace Quove iguales que es Calcao y parece que llevan caminos paralelos historias paralelas y destinos paralelos parece que sea cíclico el destino de uno y otro y de otros personajes entonces no me extrañaría que Quove si se entera que ha accedido a ese poder cometiese un modo de error y recordemos que le avisa a Benzi que recuerda a Lanre no recuerda al delirio el poder no caigas en el delirio acuérdate de Lanre y porque ya le ve el parecido y ese delirio que pudo tener Lanre por Lyra y que Quove podría tener tranquilamente por Dena puede hacer que sea tan estúpido de ir a coger un poder que él mismo no pueda controlar y que tenga no digo el mismo destino ni que no pueda morir pero que en un momento dado pues haya muerto o alguien con un poder superior no el propio Quove le haya devuelto o con esa habilidad le haya devuelto a la vida y simplemente lo planteo porque en este universo ha pasado varios personajes creemos que va a pasar esa es nuestra teoría y la traeremos cuando toque con otro personaje entonces si ha pasado y va a pasar con otros ¿por qué no con Quove? si ha fingido su muerte si todo el mundo cree que está muerto sí y no es fácil como has dicho tú engañar a los Xander ¿no? entonces por ahí sí que a lo mejor sí que encaja ¿Dena vinculando a Quove a la vida? ¿Dena muriendo? podría ser como paralelismo con Landry y Lira pues no está mal me gusta me gusta y Lira y Lira y Lira y Lira